El libro de jueces capítulo 10, el último verso del capítulo 10, dice así el verso 18 Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros, el primero que ataque a los samonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad Es una historia así de corte épico, guerrero, fuerte Dice el capítulo 11, Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta La pregunta, me detengo aquí, ¿era necesario poner ese detalle? ¿Es ponerlo así? Dos, la esposa de Galaad tuvo varios hijos y cuando esos medio hermanos de Jefté crecieron lo echaron de su territorio Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que los seguían Leeré eso nuevamente En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que los seguían Por ese entonces los samonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel Así que cuando los samonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob Y le dijeron, ven y sé nuestro comandante Ayúdanos a pelear contra los samonitas Pero Jefté le respondió ¿Acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí a buscarme ahora que están en apuros? ¿Por qué te necesitamos? Le contestaron los ancianos Si marchas al frente de nosotros, a la batalla contra los samonitas Te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad Jefté le dijo a los ancianos A ver si entiendo bien Si voy con ustedes y el Señor me da victoria sobre los samonitas ¿De veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos Prometemos hacer todo lo que tú digas Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad Y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército En mispa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos Verso 12 Luego Jefté envió mensajeros al rey de Amón Para preguntarle ¿Por qué ha salido a pelear contra mi tierra? Quiero que leas por favor ese último verso conmigo La pregunta, ayúdame ¿Por qué ha salido a pelear contra mi tierra? Básicamente el personaje de la historia es Jefté Su mamá Su papá de nombre Galaad Su mamá, no tengo el nombre, solo la Biblia le menciona Lo que da a imaginar el cuadro que este hombre tuvo una relación carente de amor Una relación sexual carente de amor Alguien compra sexo, no compra amor, compra sexo Y por alguna razón extraña Surge este muchacho que no estaba preparado para ser esperado Ni mucho menos valorado No tengo mayores detalles sobre la mamá de Jefté Solo se pierde en el relato bíblico No la vuelvo a encontrar Queda así Como la Biblia le llama prostituta Y lo que sí puedo decirte es que el padre biológico de Jefté Lo trae al ámbito de la casa Luego la Biblia cuenta que en el matrimonio, usaré términos contemporáneos En la relación del hombre y la mujer de la casa Nacieron los hijos Y Jefté se constituyó, como la Biblia dice, como medio hermano Antes había una expresión mucho más fuerte Que hoy está erradicada Pero tenía hasta connotaciones legales Era un hijo ilegítimo Fuerte eso El sistema judicial El sistema de la distribución de la herencia y la autoridad Determinaba al abuso y costumbre de la época Que ante la ausencia del padre Quien seguía en el orden jerárquico Era el hijo primogénito El hijo varón mayor Así es que el rol de Jefté era confuso Porque por un lado era el primogénito Pero por otro lado no compartía la mamá Entonces esto empezó a generar algunas cuestiones No al principio Al principio no Porque cuando todos eran chicos Él convivía como mayor Con los hermanos que habían nacido Fruto de la otra relación Hoy hay Es muy común, ¿no? Esto de las familias ensambladas y demás Así que hoy es como muy habitual Escuchar este tipo de problemáticas Jefté ya en la Biblia cita Estas situaciones así Jefté tiene que confrontar La presión inevitable de los hermanos que van creciendo Digo inevitable porque cuando uno es chico No hay problemas No sé si a vos te pasó eso Que cuando uno es chico No hay mucha diferencia de clases sociales No sé si a vos te tocó vivenciar eso Viste, somos todos iguales Las mismas zapatillas Yo te lo digo como varón Por ejemplo, cuando éramos chicos Jugábamos a la pelota con los chicos barrios Nuestra gran entusiasmo era eso Yo vivía en una zona Donde no había muchos campitos Solo eran tierra, casas Entonces jugábamos sobre la vereda Y ahí imaginariamente teníamos la cancha de fútbol El árbol que daba el cordón contra una puerta Imaginariamente para el otro lado un árbol Y esa era la cancha de fútbol Y la gente no podía ni pasar caminando por ahí Porque jugábamos, imaginábamos que había offside Que había corne Que la pelota así va alta Decíamos, no había travesaño Salió afuera, decíamos Y era toda imaginación Porque se pegó en el travesaño Y no existía, no existía otra vez Era un árbol Hasta después queríamos cobrar offside ¿Cómo? Si no teníamos ni referí, nada O sea, tú imaginabas todas esas cosas Después un palo Un palo era un arma maravillosa Emanaba rayos ese palo Y vos matabas cosas extrañas que había en el universo Te colgabas detrás de cualquier arbolito Y luchabas con fantasmas que venían Y te enfrentabas en luchas titánicas Con enemigos invisibles Y te herían y caías así en el suelo Y es como que lo hubieras sentido al golpe Pero nunca, nunca Después nos matábamos también Porque hacíamos Y caía Entonces yo te pegué a vos No, me pasó cerca Y discutíamos sobre Si le había pegado el tiro No, no, imagínate La imaginación, ¿verdad? Se jugaba mucho con eso Y lo más sofisticado Que llegué a conocer yo Con mis ocho años Fue que un muchacho de nombre Helio Del barrio Trajo dos latas Tipo así Tomate, conservas Pequeñas Le puso un hilo Largo Entonces era como unos walkie talkie Así para hablarnos Y nos comunicaban Hola, sí, aquí Reportando Y el hilo Y el otro Hola Y estábamos convencidos Que el sonido se emitía Por ese cordón Que le habíamos puesto En las dos latitas Hola, hola, hola Y éramos Y esto era Era imaginar, ¿verdad? Que estaba Hoy con el WhatsApp Se jugaría diferente, ¿verdad? Imaginábamos eso No había mayormente diferencias Pero ¿sabes qué noté? Que cuando empezó a pasar la vida así Se empezaron a marcar las diferencias Ya no era lo mismo las zapatillas Ya no era lo mismo el apellido Las casas, los hogares Se marcaron diferencias Se creció Uno ya empezaron a manifestar Ciertos temperamentos Carácter Y ya no era lo mismo Entonces los que decíamos Que íbamos a ser amigos Para toda la vida Resulta que no Cada uno toma su rumbo Su camino Y eso pasó Porque cuando los hermanos crecieron Le dijeron al jefe ¿Sabes qué? Nunca te vamos a A recibir a esta casa Como un primogénito La autoridad Si papá se muere Si vos no estás O aquí no te vamos a reconocer El problema era la herencia Diga conmigo herencia Diga así Dinero Dinero era plata Básicamente eso Más que autoridad Era la distribución de los bienes Que en el contexto Te das cuenta Que el padre lo tenía Entonces este hombre Que es rechazado Por la familia Había nacido En una relación accidental Y esos medio hermanos Por llamarlo Convivieron pacíficamente Hasta que crecieron Y siempre se encargaban De recordarles su origen Mírame por favor El nombre Jefté Significa de agallas Fuerte Admirado Varias acepciones Tiene el diccionario bíblico Sobre Jefté Pero en esencia eso Hablaba de valentía De carácter Y tal vez eso era El carácter que tenía Jefté Pero fueron tantas las palabras Quiero Más que Me encantaría predicarte Un profundo mensaje Pero quiero hablarte De corazón a corazón Si vos me miras Por favor Muchos de los que estamos aquí Enfrentamos historias de vida Que a veces nadie sabe Nos acostumbramos a veces A actuar A poner algunas máscaras Porque Casi como que corresponde Viste Bueno ponen a la iglesia Contarle todo este problema A todo el mundo A la universidad A la escuela Y la vas piloteando En la vida ¿No? ¿Cómo andás? Bien, bien ¿Y cómo te sentís? De diento Y bárbaro Genial Me va bárbaro Y ahora que tenés la presión Casi insostenible En las redes sociales Pones siempre tu foto Más virtuosa Pones la foto Que hable mejor de vos ¿Verdad? O situaciones que Te expongan A cosas que la gente Diga Que bien Que linda Que linda Que novio tiene Que novia tiene Y la gente Tiene una desesperación Que la gente Admire lo que tiene Así que todo lo sube Y todo lo expone En ese tiempo No tenía esa presión Jefte Pero dentro suyo Vivía un infierno Porque por un lado Era un muchacho valorado Tenía una estima En honra Por un lado Muchos decían Yo quiero ser como él Pues es que Esa es la La ventaja Y a la vez La gran desventaja De ser pastor La ventaja Porque uno Conoce situaciones En el diálogo A veces Tiene que ver Con que Dios Te muestra cosas Porque vas conociendo A la gente El Espíritu Santo Te habla El diálogo permanente De las personas Uno conoce realidades Que la gente A veces no conoce Hay gente Que desearía ser Como el otro Pero ese Que desea ser Como el otro No tiene ni la menor idea De lo que el otro Vive en su mundo interior Las presiones Que lleva Las cosas Que le tocó vivir Encima la gente Te pone rótulo A este le decían Tu mamá Es una prostituta Vos sabés Como lo decían La de peleas Que habría ido En la casa La de Bueno La batata Así Mamá Que te metes A lo que te importa Yo no soy responsable De eso Si papá hizo Lo que hizo El problema de él Que me meten a mí Yo me imagino Las discusiones En la casa Pero la gente Pone rótulos Y son rótulos Que uno a veces Voluntariamente Los guarda En el corazón Gorda Fea Gordo Feo Burro Flaco Esto El otro Tu nariz Y la gente Cree que tiene derecho A opinar De todo lo que a vos te pasa Y entonces luego Uno incorpora ciertas cosas En la vida Y aunque dice No a mí no me afecta Pero a veces Si no hay un proceso Interior de sanidad Esas cosas Marcan mucho A las personas Porque Mírame Todos los que estamos aquí Tenemos una historia Los más chicos Y los más grandes Explíqueme lo pastor Y si Con mucho gusto El hogar De donde vivimos Las experiencias De vida El rechazo Que podemos haber enfrentado Nuestra rebeldía Que tanto daño Nos ha causado De su ser El rechazo Sin rebelde Sin causa Por ejemplo El oficio Que yo comparto Con mi esposa Como pastores O El pastor Cristian Que Con su esposa Valeria El pastor Pablo Y Gabriela Y cada uno Que están aquí Presentes Para atenderte Para orar Porque Nos interesa La juventud Nuestro oficio También tiene Un toque de ingratitud Muy marcado Porque por un lado Recibís la honra El cariño El respeto Y hay gente Que se puede lavar La boca Con tu prestigio Y vos ni sabes por qué A algunos Ni siquiera la mano Le diste alguna vez O uno piensa que no Y en eso Quedas a veces Expuesta tu familia Y vos decís Y la gente habla Y argumentaciones Y cosas No, no es sencillo Es como este muchacho Que lo tenía todo Para triunfar Y todas las chicas Del pueblo Decían Yo quiero ser la novia De Jefté Y oraban por Jefté Y lo ataban a Jefté Y lo cancelaban a Jefté Porque se usa Esas palabras evangélicas Cancelo Ato Y pobre Jefté Pero Jefté tenía una moto nueva O un caballo nuevo Tenía pinta Era el joven deseado Lo que pasa es que la gente No sabía lo que vivía dentro Y yo quiero decir mi palabra A todas aquellas chicas Y muchachos hoy Que llevan un dolor interior Que nadie sabe Un dolor que a Jefté Lo impulsa a irse Se va Se va Se cansó Y se fue Se fue Se fue El nombre Aunque tiene un significado Pero Top Una ciudad Donde nadie lo conocía Porque él necesitaba Comenzar una etapa nueva Es decir Yo quiero un lugar Donde Nadie sepa Que soy el hijo Del señor este Que nadie sepa De mi mamá Del oficio De mi mamá Yo no quiero que nadie Me diga más nada No quiero que nadie Me señale nada Me cansé O sea Estoy cansado De que yo tuve que heredar Una situación Que no es mía Si mi padre tuvo una historia Bueno que se la arregle él Pero por qué la tengo que heredar yo Y en ese cuadro De idas y de vueltas Se va Con bronca Con ira Que eso es complicado Hablando Maldiciendo a todo el mundo Y cuando se va a la calle Dice la Biblia Que se encontró Con gente Yo estaba leyéndolo Con Abuel recién Que lo ponía en la pantalla Y nos llamaba mucho la atención Gente que no tenía Ningún tipo de perspectivas De posibilidades en la vida Dice que eran despreciables Se juntó con una banda Una banda de despreciables Dice la Biblia Claro porque en la calle Te encontrás con gente así Y se encontró con gente así Cada esquina era la casa Para cómo te vas con plata El primer día Con buena ropa Todo Claro pero eso se termina después Entonces al principio Tenés muchas novias Muchos amigos Todo claro Porque quién no quiere estar con vos Si lucís bien Tenés plata Te invitas a todo el mundo Pero después se acabó el ratito Y ya no había donde estar Y cada noche Era un lugar diferente Y así se transformó En Jefté En el forastero En el extraño Que había llegado a una ciudad Que nadie se ve de su origen ¿Viste las calles de las ciudades? ¿Vos nunca te pasó Estar en Si tenés auto O ir en el transporte público O andando en bici O en motocicleta ¿No te pasó Que vas caminando a una calle Y encontrás a esa gente Que vive en la calle? Y que pide O está durmiendo Unos le cierta un desprecio El otro dice Un vago El otro dice Pobre hombre ¿Qué habrá sido de su vida? La gente evalúa ¿No? Porque está tirado en la calle Y uno piensa ¿Nunca te preguntaste ¿Tendrá familia? ¿Se habrá casado alguna vez? ¿Tendrá hijos? ¿Tuvo padre? ¿Tuvo madre? ¿Qué será? ¿Tarán en vida las familias? ¿Será de esta ciudad? ¿Será de la otra? Se pregunta la gente Digo yo Pensar a la gente O es tanto el nivel de presión Que ya la gente Capaz que lo Es indiferente Pero Las historias que vive la gente Y Jefté pasó a ser eso Uno que tenía Un propósito extraordinario Sobre él ¿Por qué extraordinario pastor? Te lo voy a explicar Sobre él Había la expectativa Que pudiese liderar Al pueblo cuando creciera Todo el mundo Pensaba en él Como un potencial líder Para el pueblo Todo el mundo Miraba Jefté Y decía Este muchacho Cuando crezca Estamos tranquilos Nuestro futuro gobernante Pero ese chico Que tenía posibilidad De ser campeón Lo voy a llamar así Para ser Compatible Con muchas expresiones De la calle La circunstancia De la vida Le juegan una mala pasada ¿Cuántos chicos Han pasado esta experiencia Y se fue de la casa Se fue de la casa Por lo que dijeron Por la bronca La injusticia Por su carácter No supo procesar El juicio de los otros Y se perdió la herencia Y se fue Y ahí se juntó Con esa gente Mala Sin propósito Mirame por favor Mirame Quiero que me mires Huir Huir A veces Es lo más fácil Pero no necesariamente Lo más correcto Porque el problema De huir Es que siempre Encontrara gente Que se identificara Con tu cobardia Y te dirá Bienvenido Al mundo de los cobardes Has hecho muy bien En venir acá Este es tu lugar Pasa Vení Disfruta con nosotros Bien Qué bueno Que viniste Esta es tu casa Vení acá Vas a tener tus amigos Te vamos a apoyar A ayudar Y la intensidad El aplauso Se apaga Cuando las luces Se apagan Y quedas solo Por eso Cuidado a quienes Escuchas en la vida Tantos chicos jóvenes Que ya aquí hoy Dice Andando el tiempo Claro Iba pasando el tiempo Y muchas personas Por las cosas Que hicieron ayer Pierden su tiempo hoy Uno lo ve como Pastor Cuánta gente Que es capaz Con mucho talento Anda por allá Por allá Por allá Por allá Sabiendo en su interior Que nacieron para ganar Pero llevan dentro suyo El resentimiento Que nos hace perder Su herencia Su propósito Su destino La pregunta sería Pastor ¿Cómo responder A situaciones Que uno cree injustas? Te diría lo siguiente Nunca asumes Al problema Un mayor problema No maldigas No propagues El desánimo No hagas daño Aprende a buscar A Dios En oración Y por favor Deja de vivir Un evangelio Mental Filosófico Intelectual Y atrévete a creer En el evangelio De la Biblia En el sobrenatural Que te dice Que perdones Que te dice Que no te canses De hacer el bien Que te dice Que te mantengas En integridad Aunque otros No lo hagan Que permanezcas Cuando otros se van Que seas fiel A un propósito Porque no es fácil De enfrentar Las palabras De fracaso De rechazo De condenación Sobre todo Las mentiras Pero es Mírame Es allí Donde se define Para qué estás En la vida Viste como Esos chicos Que juegan A algún deporte Y se entrenan Igual que el otro Y están en el banco De suplente Viste Capaz que Porque practicas Un deporte O porque lo viste En la tele Que se yo Y estás esperando Una oportunidad Y el técnico Lo llama al otro Y lo llama al otro Y lo llama al otro Pero un día Te llaman a vos Y ese día Tenés que saber Para qué estás O sea Vos podés reclamar Oportunidades Podés reclamar 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 Pero el día Que se te llame Tenés que demostrar Para qué estás Y Jefte está lleno De broncas De resentimientos Porque Lo que quiero decirte algo Es que Un día Esa gente Que expulsó A Jefte De la casa Se da cuenta Que su tierra Está amenazada Por unos señores Llamados a Monitas Un pueblo Que sistemáticamente Se opuso Al desarrollo Del pueblo de Dios En la antigüedad Entonces estos Amonitas Vinieron a robar La tierra De Galahad Usted puede leer El contexto Vos podés leer El contexto Te lo recomiendo Es muy interesante Lo que le pasa Luego a Jefte Por su temperamento También Y lo vienen a buscar Porque hay una reunión Grupal Como los muchachos Acá Nos juntamos Ven y Nos juntamos Tenemos que ir Buscarlo A Jefte Porque nos van A matar Lucas Y ¿Quién nos organiza? Dylan dice No, yo no Pastor Sergio Dice No, yo tampoco puedo No me animo No, yo estoy Con la guitarra Y Lucas dice No, yo tampoco Me animo Lo buscamos Al ese Y se dice Yo tampoco voy No, pues yo No sirvo Para él ¿Sabés quién Tenemos que buscarlo? A Jefte Ese sí que tiene Y el hermano Dice No, pero Silo Este tipo Lo echamos de la casa Imagínate Primero donde lo encontramos Y segundo Cuando lo encontremos El tipo Nos mata Tiene una bronca Dentro suya Y Pero eso hicieron Porque gracias a Dios Que en todo grupo De fes En todo grupo De humanos Siempre hay un loco Que cree Siempre hay un loco Que cree Yo veo En la gente Que me rodea Y siempre Generalmente Ocurre eso Hay uno que cree Dice No, vamos 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 Y voy Que el número No da La cosa No, pero el Señor Nos va a ayudar Vamos a hacer Discipulados Vamos a hacer Yo estoy Quiero honrar A mis compañeros De trabajo A mi esposa A la gente Que nos rodea Porque Sobre todo En gran estima Poner a los pastores El pastor Pablo A Cristian Porque Más allá de nuestras Diferentes percepciones De la vida Cuando estamos Mancumulados En un propósito Vamos pastor Vamos Hacemos hacer la reunión Por eso hoy empezamos Realmente preadolescentes Y allá tenemos Adolescentes Y el jueves Tuvieron los matrimonios Ya estamos en marcha 50 matrimonios En el curso Ya empezamos El duque El viernes pasado Ahora empieza El disipulado Una vez al mes Tendremos aquí Y ya Por decir Vienen los profesionarios Jóvenes Y me cuentan Sus proyectos Y va avanzando Gente que en un grupo humano Cree Cree que es posible Cree Y fueron a buscarlo Y lo encuentran a Jefté Después de una búsqueda Con Facebook Hubiera sido genial Haberlo buscado Claro Con alguna red social Hoy lo encontrás Pero en esa época Era por Y llegaron a top Y lo encontraron Y cuando lo encontraron Le dijeron Jefté Te vinimos a buscar Haga un cuadro imaginario Conmigo Por favor Póngame la cara de Jefté Cuando vio que sus hermanos Lo venían a buscar A la cuenta de tres Uno, dos, tres Esa cara tenía Pero mira esto Sinvergüenza Me buscan ahora Ahora me buscan Y cuando él les dice ¿Por qué me buscan? Y que nos van a matar Que los maten Y bien muerto a todos Y ya encontró Texto bíblico Porque los cristianos Encontramos texto bíblico Para todo Ya lo dice el Señor Mía es la verdad Venganza Y los hermanos Quedan Y se da un diálogo Hasta que viene una palabra Que suelta Destraba el conflicto Porque este dice Aquí me muero Acá ustedes se mueran también Y ustedes tal para cual Y decirle al otro Que no vino Que quedan Y el otro dice No, pero mirá Te guardamos la cama Como aquel día Que te mentiros Ahí está La casa Con tu pieza Tu fútbol Nunca te lo toco a mente Mentiros Nunca te usamos la cama Mentiros Tantos zapatillas Y jefte Escucha una palabra Que despierta Y dice Bueno Que pena que no vengas Porque honestamente Pensábamos Que vos podías ser Nuestro jefe Nuestro líder Para que nos organizaras Y él dice A ver Repetime eso Si vuelvo Porque él sabe Que sabe Que nació para eso Él lleva un ADN Dentro suyo De eso De campeón De líder Él lleva Dentro suyo No sé No sé cómo explicártelo No sé chicas Cómo decíselo Pero es como Saber que sabe uno No sé si te pasó Saber que uno Podría Pero que no se puede Creer que uno Lo puede lograr Pero no lo logra Solo necesitaba Un disparador Viste Algo Que te encienda Y le dijeron Si vos volvieras Sos nuestro jefe Y el tipo dice Vuelvo Y tomó una actitud Extraordinaria Porque Pudo dejarse atrapar Por el rencor Por el odio Por el resentimiento Pero él le impacta La palabra Si vuelve Será nuestro líder En la versión Más tradicional Dice caudillo La otra dice El jefe Porque sabe Que nació para eso Y jefe Se levanta Y recupera Su estima Y se pone de pie Para pelear Él va Busca A los potenciales Enemigos Y le dice Por qué Vinieron Ustedes Ah primero Hacen un acta Léelo Firman Lo dejan expresado En papel Así que yo dije Pongan acá Firmaron todo Listo Y ahí se presenta Y le dice Al ejército enemigo Ustedes vienen A pelear Contra mi tierra Por eso yo se lo hice Leer nuevamente Adverso 2 Uno si pudiera Entrar en la historia Le diría De qué tierra Me hablas hermano Si te echaron Como un perro Te sacaron Te dijeron Tu mamá Y tal Para cual Y te recordaron Estos tipos Ahora que pasó La vida Pero él Nos dice Yo voy a recuperar Mi estima Y se pone de pie Quiero que levantes Tu mano al cielo Por favor Y que recibas Esta Y me des Alguna devolución Con algo Por favor Hoy es un día Para recuperar Tu estima Para ponerte De pie Para decir Yo voy a defender Mi tierra Voy a defender La posibilidad De mi hogar Voy a defender La posibilidad De construir Una familia Voy a defender La posibilidad De establecer Un futuro Voy a creer Voy a creer Que es posible Le voy a pegar Una patada Al odio Al resentimiento Mirame Tal vez Cuando yo dije Repasaba este texto Digo Tengo otra perspectiva Porque hoy Uno ve la vida Y decir Cuanta gente Por el hecho De sentirse Con el derecho De ser ofendido Han dañado Su futuro Se han llevado Opuesta a la familia Han perdido Su herencia Porque de eso Se trata La cuestión Es herencia La ofensa Es una maldición Hay que romper Con la maldición De la ofensa Y si somos Verdaderamente cristianos Jesús dijo Que él era experimentado En quebrantos Tuvo el templo El carácter Para levantarse Y cumplir cabalmente El plan de la redención Yo quiero pedirte hoy Que te pongas De pie conmigo Que levantes Una de tus manos En alto Por favor Y recibas Esta palabra Hoy es el tiempo De recuperar Tu estima En la vida Vos te das cuenta Que a mí me dice ahí Que quedan dos minutitos Y se va a terminar Y yo me iré Y vos te irás Y acá cantaremos Y confiamos Y confiamos Que el Espíritu Santo Vendrá Pero sabés La responsabilidad Que yo siento Me miras Por favor Porque sé Que la impartición De esta palabra Puede marcar El antes Y el después De tu vida Hoy te puede hacer Cortar Con esas relaciones Que han venido A tu vida Para hacer Pedazo La herencia Que Dios te dio Tiene una confrontación Espiritual Porque esta palabra Puede marcar Un rumbo En tu vida Sobre tu liderazgo Sobre lo que vas a hacer En los próximos días Sobre cuidar La herencia Que Dios te dio Cuidarla Yo cuando hablo De cuidar herencia No hablo De obsesión No hablo De fanatismo Estoy hablando De tener un sentido De pertenencia Y decir Señor Yo creo En lo que me diste Mis necesidades Son lógicas Mis peticiones Tienen valor Lo que yo anhelo Tiene valor Pero también Estoy creyendo Que dentro De todo eso Hay una herencia Hay un propósito En mi vida Que debo cumplir Que debo llevar a cabo Porque eso va a activar De que el cielo Se abra Sobre mi vida Sobre mi generación Señores Hoy Hay gente Que ha preferido Olvidar Sus responsabilidades Gente que dejó La asignación Gente que dejó Herencia Y la generación Se pierde Y el proyecto Se diluye Pero esta palabra Es para que vuelvas A casa una vez más Para que digas Yo recupero Mi propósito Yo me involucro Hoy A caminar En lo que Dios Acepto el desafío De la oportunidad Que la vida Me presenta Mira Levanta tu mano Porque señores Hay un punto En la vida Que esto hay que decirlo Porque esto no es Para ti Dios Porque para vivir La vida Con la intensidad Que se requiere Hay que estar motivado Por una causa Que trasciende De la vida misma Claro ¿Qué llevó A ese joven A darle Su otro riñón A su hermano Para un trasplante? ¿Qué lleva A la mamá Cansada A las 3 4 de la mañana O al papá Que tiene una jornada Altísima Presión laboral Encima con un magro Jornal A levantarse A las 3 de la mañana A darle la leche Al bebé ¿Qué es? ¿Cuál es la moto? ¿Por qué? ¿Qué lleva Un individuo A decir Estoy acá hoy? ¿Qué lleva Al pastor A estar hoy acá En esta reunión Juvenil? ¿Qué lleva A nuestro muchacho A estar atendiendo A las 4 y media Tarde A los pre Dicho de paso Tuvimos 200 chicos Ya menos Entre 11 12 años ¿Qué lleva ¿Qué lleva Estamos atendiendo Los encuentros Vamos a tener ahora A partir de los próximos días ¿Qué lleva a esa gente? A rentar un hotel A ministrar personas Lo único que reciben Es a lo mejor Cansancio Vienen abatidos Pero La alegría Del servicio Y ver la gente Transformada El poder De esa motivación Por eso Mirame Nunca Porque sos joven Hijo No te dejes Atrapar Por el deseo De venganza De odio De rencor Sino que te comportes Como lo que eres Un hijo de Dios Levanta tu mano Al cielo Destila eso Destila propósito Propósito Recupera tu herencia Si yo me aferro a ella En el nombre de Jesucristo Y Jefté Mostró Firmeza Decisión Convicción Diga conmigo Firmeza Decisión Convicción Dígalo por favor O decirlo Firmeza Decisión Convicción A mi el tiempo Se me terminó Tendría que hablar De cada una de ellas Solo que El verso 29 Dice al final De la historia Así de pasadita Que cuando Jefté Asumió esta actitud El Espíritu de Jehová Vino sobre él En esa ocasión El Espíritu del Señor Vino sobre Jefté Y él recorrió Toda la tierra De Galat Y de Manasés Incluido Misp Y de allí Lideró al ejército Contra los Amonitas Levanta tu mano Al cielo De ser posible Con la espada Que habitualmente Te regalamos En la iglesia Dios tiene esperanza En tu vida Si tuviera un poquito más De mejor de la voz Elevaría más mi voz Pero Dios tiene esperanza En tu vida Dios cree en vos Toda la tierra Sabrá De la gracia Que hay en tu vida La posibilidad De bendecir A tu generación Que no eres De los maldecidores Seriales Sino de los que dicen Yo voy a hacer Una oportunidad para otro Voy a bendecir a otro Y como consecuencia El Espíritu de Dios Vendrá sobre tu vida Por eso Dios Te respaldará Dios te bendecirá Dios te da la gracia Dios te dará el favor Para llevar adelante La misión delegada Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Porque el Espíritu de Dios Viene sobre la gente Que ocupa el lugar perdido Por el que dice Yo recupero Mi posición hoy Él te da poder Y autoridad Para que ocupes El lugar perdido Y salgas en victoria Y quiero decirte algo Puede que haya gente Que desee tu mal Pero si Dios Desea tu bien Puedes caminar Tranquilo en la vida Pelearán contra ti Y no te vencerán Yo estoy contigo Dice el Señor Quiero que lo recibas En el nombre Así tiene que ser El templo De nuestra juventud El carácter De nuestra generación Así Pelearán contra ti Y no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice Dios Para darte una victoria grande ¿Sabes qué? Cuenta la fábula Que El granjero Haciendo sus labores cotidianas Se encuentra un huevo Extrañamente Mientras hace sus tareas Lo lleva Con cuidado A su criadero De codornices Me imagino Que sabe lo que es Una codorniz ¿No? Y lo puso allí Era un huevo Importante Por lo tanto Claramente Un hombre de experiencia En las cosas del campo Dijo No sé de bien De qué será Pero evidentemente No es de codorniz Cuando el huevo Se quebró Mamá codorniz Hizo lo que pudo Tratando de cubrirlo Resulta que era Un aguilucho Y el aguilucho Se crió Con las codornices Los primeros días Fue fantástico Y ahí iban a jugar A la pelota Con los otros Medio hermanos Codornices Y ahí jugaban Y se entretenían Y mamá Lo veía Lo veía medio diferente Y decía Guau que me salió Grande el hijo El padre decía Yo creo que no tuve Nada que ver en eso Y se crió así Se crió Pensando que era Un codorniz Pero un día Estaba jugando Con los otros Codornices Travieso Pequeñitos Los otros Y vio En el cielo El volar De un águila Y le impactó Y cuando lo vio Dijo Yo creo que también Podría Miró Miró Y los compañeritos Codornices Le decía Dale, dale Seguí Tocala Jugá Jugá Bueno Imagínese Pero él estaba Estaciado Con el vuelo Del águila Dijo Guau Yo creo que También podría Entonces fue Se alejó Y lo intentó Che Y vos sabes Que en el primer intento Se llevó Y papá Codorniz Vino y dijo ¿Qué hace? Eso no es para vos Que sea la última vez Que te veo Hacer eso La fábula Cuenta Que en la lápida Que colocaron De ese aguilucho Que murió Creyendo ser Codorniz Decía Aquí nace Es una cloaca La gente La gente se maldice Se daña Y otros Hacen catarsis Y habla De ese aguilucho Eres demasiado joven No los escuches Alimenta tu vida Con el recurso De Dios El Señor te bendecirá A todo nuestro geste contemporáneo Les bendigo En el nombre de Jesucristo Levanta tu mano Deseo que Dios te bendiga Que Dios te guarde Honra tu casa Si tienes papá Mamá Aunque tengas defecto Honralo Ámalo Respétalo Bendícelo No seas insolente Maleducado Honralo Ámalo Si tienes casa Ama a tus pastores Honra la autoridad Continuida Respeta Y si tienes que expresar Un disenso Lo haces en paz En bendición Pero ser un joven No te dejes llevar Por la manada No, no, no Porque rompamos todo Dejemos todo Hagamos daño Usted ve las calles En nuestra ciudad hoy En la supuesta Reclamo de derecho La gente rompe Maldice ese daño Levante su mano al cielo Te declaro Proféticamente Que Dios te abrirá puertas Que Dios te bendecirá Y todas esas palabras de juicio Que el diablo levanta No sirve No va a leer No, no Se te pasó el tiempo Es una trampa espiritual Créele a Dios Por los mejores días Para tu vida Créele al Señor Dios te bendecirá Dios te bendecirá Música 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 ¡Suscríbete!